Un segundo Hola Hola Pasa Permiso Linda, casa Bueno, en realidad no es mi casa Es la casa de Laura, de mi amiga Pero bueno, no te invité para hablar de De la casa, ni de mi amiga Sino de De Fabio Sirenio ¿Averigua algo? Sí, bueno, parece que falta en la casa desde muy chico Sí Eh, su tío Aldo cree que está muerto Su tío Lucio confía en que esté vivo En realidad es raro, es raro como vive en toda la desaparición de este chico La última noticia que tuvieron es que creían que estaba en misiones Sí ¿Tú lo conociste ahí? ¿Es tu amigo? ¿Quién es Fabio Sirenio? ¿Pudo averiguar algo más? Ah, bueno El tío Aldo Fue a buscarlo a misiones Y no lo encontró ¿Qué más? No, no sé, no sé Nada más, pero Ya no voy a seguir contestando hasta que Siéntate, por favor Me digas quién es Fabio Sirenio No, no puedo decirle eso ahora ¿Por qué? No, no, un segundo Yo te respondo todo lo que tú quieres Te averigo la información de la mejor buena onda ¿Y tú no me puedes responder una pregunta? No, no puedo responder esa pregunta ahora Ya se va a enterar en todo Necesito que me haga otro favor No, no, te voy a hacer nada más Necesito que averigo otra cosa Yago, no No me puede dejar así ahora Yo hago lo que quiero Porque yo soy libre Y no voy a averiguar nada Si no sé los motivos Pero decime, ¿este vago? ¿Va a atorrar todo el día? Cállate, Garbiela, ve que estás cansado No, estás cansado, pobrecito Vos está bien, si vos lo decís Jalo, dormí Voy a salir ¿Qué, alguna novedad? Tuve con Morena Parece que los sireños sí conocen a un Fabio ¿Y qué dijeron? Nada, dice que hace muchos años que no lo ven Lo de siempre Que parece que estaba en misiones Que una vez hace muchos años Al dos sireños lo fue a buscar Que no me encontró ¿Y qué más? Nada más Ojo, Yago, ¿eh? Mirá que tu viejo siempre olió el peligro ayer Si, yo voy igual ahora Me voy a cuidar No lo desperté No desperté Chao Ay, Solina de Acorvina Se despertó el señor Si, la verdad que me desperté con un hambre ¿Era el desayuno hecho allá? ¿Qué desayuno quiere? Pero yo te voy a dar desayuno A vos ¿Qué te crees? Que esto es un hotel Never in